La música, las películas de moda, lo que comías o cómo te vestías, son cosas que de inmediato te trasladan una época. Les confieso que como fan del concurso de Miss Universo, suelo asociar muchos de mis recuerdos con las distintas ediciones del certamen internacional más importante en esta parte del mundo. Y como recordar es vivir, les propongo que nos demos un paseo por algunos aspectos de cómo estaba el mundo cuando estas damas lograron obtener el máximo título de la belleza universal. ¿Qué música estaba de moda? ¿Qué programas de televisión se veían en ese momento? ¿Qué películas se estrenaron? En fin, ¿cómo estaba el mundo cuando ellas ganaron el título de Miss Universo? En 1975 el certamen de Miss Universo se realizó por primera vez en Centroamérica. Específicamente en el Gimnasio Nacional de San Salvador. La ganadora resultó ser la hermosa rubia Anne Marie Potamo, coronada el 19 de julio. Pero ¿cómo estaba el mundo del show business para esa fecha en que se coronó la segunda y hasta ahora última finlandesa como Miss Universo? Esa semana, los programas más vistos en la televisión americana eran la serie Police Woman, protagonizada por Angie Dickinson, quien por cierto, coanimó muchos años después el certamen de Miss USA en 1989. El segundo programa más visto era la comedia de situación All in the Family, seguido de otra serie de estas características, titulada Sanford and Son. En ese año las películas más taquilleras fueron la inolvidable y terrorífica Tiburón, el musical protagonizado por Susan Sarandon de Rocky Horror Picture Show, la comedia dramática Atrapado Sin Salida, protagonizada por el gran actor Jack Nicholson, y la comedia Shampoo, protagonizada por Warren Beatty y Julie Christie. Estos eran los temas en inglés más escuchados esa misma semana en que Anne Potamo ganara la corona de Miss Universo. Encabezando el top 5, Listen to what the man said de Paul McCartney, y cerrándolo la recordada Olivia Newton-John con Please Mr. Please. Y de 1975 nos vamos directamente hasta 1983, año en que St. Louis, Missouri se convierte en sede del Miss Universo, y resulta ganadora la primera y hasta ahora única neozelandesa en la historia, los Rain Downs. En ese año los discos en español más vendidos eran Secretos de José José, que llegó a vender 8 millones de copias, Momentos de Julio Iglesias con 5.2 millones, y el álbum Todo del mexicano Juan Gabriel, que colocó 2.2 millones de discos vendidos. La película más taquillera fue El Retorno del Jedi, de la saga de la Guerra de las Galaxias, estrenada apenas dos meses antes del triunfo de Lorraine, seguida de la comedia dramática La Fuerza del Cariño, protagonizada por Sherry McClane, Deborah Winger, Jack Nicholson y Danny DeVito, y la inolvidable y exitosa Flashdance, estrenada el 15 de abril de ese mismo año. Mientras las candidatas del Miss Universo 1983 ensayaban la última semana de concentración del certamen, estos eran los temas en inglés más escuchados en el mundo. Una cartelera liderada por la célebre banda Police, y que incluía también el tema de la banda sonora de la película Flashdance, What a Feeling, interpretado por Irene Cara, Y por supuesto, al rey del pop Michael Jackson y Sergio Méndez. Por cierto, como dato adicional, a cuatro meses de la final del Miss Universo, el viernes 18 de febrero, en Venezuela ocurrió la primera devaluación del Bolívar, en lo que se conoce hasta la actualidad como el Viernes Negro, razón por la cual, Benevisión no pudo cancelar los derechos de transmisión del certamen, y los venezolanos, nos quedamos sin ver la participación de nuestra representante, Paola Ruggeri, una de las grandes favoritas de esa edición, por cierto. Saltamos hasta la década de los noventas, pues es en 1991 cuando se corona la primera mexicana como Miss Universo, Lupita Jones, quien logra el título en el certamen realizado el 17 de mayo en el Teatro Aladín de Las Vegas, Nevada. ¿Se acuerdan qué se escuchaba esa semana en que México conquistó su primera corona universal? Pues eran justamente unos compatriotas de Lupita los que encabezaban los listados Billboard de la música latina, los Bukis, con su tema Mi Deseo. Ese mismo año se publicaron varios importantes discos de artistas latinos, como Flor de Papel, de Alejandra Guzmán, donde se incluía su célebre Hacer el Amor con Otro, el primer álbum de boleros de Luis Miguel titulado Romance, Soy Libre, de la mexicana Yuri, en el último lugar del mundo de Ricardo Montaner y extranjero del venezolano Franco De Vita. ¿Cuáles serían los programas de televisión más vistos esa misma semana en que Lupita Jones llenaba de alegría los corazones de los mexicanos al titularse como Miss Universo? Pues les cuento que para esa semana del 17 de mayo, el programa más visto en los Estados Unidos era la serie de la cadena NBC, Se Hará Justicia, que ya alcanzaba su sexta temporada. Le seguía el programa de corte periodístico 60 Minutos, producido por la cadena CBS, la misma que transmitía el Miss Universo, por cierto. Y en el tercer lugar, otra serie de CBS, la recordada Morphe Brown. El séptimo arte estaba dominado en 1991 por el fenómeno de Terminator 2, protagonizada por el icónico Arnold Schwarzenegger, el clásico de Disney La Bella y la Bestia, y un ícono del suspenso, El Silencio de los Inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster. Y esa misma semana en que triunfa Lupita Jones, el tema que ocupa el primer lugar de los listados Billboard es I Like The Way, de la agrupación Hi-Five. Una época inolvidable, sin duda, la que rodeó la coronación de Lupita Jones como Miss Universo 1991. Abriendo el nuevo siglo y el nuevo milenio, el certamen se va a la isla mediterránea de Chipre, y fue en el estadio Eleferia de Nicosia donde India consigue su segunda corona universal. Este honor le correspondió a Lara Dutta, Miss Universo 2000. Pero mientras ella vivía sus primeros días como embajadora de la belleza, la cartelera cinematográfica era encabezada por la segunda entrega de Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise y estrenada apenas 12 días después de la coronación de Lara. La película épica Gladiador, protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix, ocupaba el segundo lugar, mientras que Náufrago, con el ganador del Oscar Tom Hanks, se encontraba en el tercero. Ese año donde reinó la representante de la India, se estrenaron varios discos en español que pasaron a la historia, como Abrázame Muy Fuerte de Juan Gabriel, Galería Caribe de Ricardo Arjona, El alma al aire de Alejandro Sanz, mientras que el boricua Ricky Martin triunfaba con su segundo álbum en inglés, Sound Lauded. En la semana en que el Araduta le regaló su segunda corona a la India, los programas de televisión con más rating en los Estados Unidos eran la serie médica de NBC y AR, la serie de comedia Fraser y el célebre programa de concursos de la cadena ABC, ¿Quién quiere ser millonario? La cartelera latina de Billboard era liderada por la agrupación Son by Four y su tema A Puro Dolor, mientras que en la Anglo dominaba Santana y su galardonado tema María María, junto a Destiny's Childs, Toni Braxton y la banda NSYNC. Finalmente avanzamos 15 años en el tiempo. El concurso de Miss Universo se estrenaba con nuevos dueños, la firma IMG, y el certamen se realizaba casi la noche de Navidad, un 20 de diciembre de 2015, en el Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas, Nevada. En una noche por demás tormentosa, y que quedó para la historia, Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia y Pia Alonso de las Filipinas protagonizaron la final más recordada de la historia del certamen. Todos sabemos por qué. Finalmente vence la asiática, en un año donde ya el reggaetón dominaba las carteleras musicales. Esa misma semana del concurso, el colombiano J Balwin lideraba la radio con su tema Jinza, mientras que la cartelera cinematográfica era encabezada por el episodio 7 de la saga Star Wars, El Despertar de la Fuerza, seguida de Jurassic World. Durante la penúltima semana de 2015, mientras Pia Alonso terminaba de recuperarse del shock que debe haber significado la final del Miss Universo, Justin Bieber colocaba tres sencillos en el top 5 de Billboard, con éxitos como Sorry y Love Yourself. Pero la reina absoluta de esta cartelera era la cantante Adele y su éxito Hello. Por el lado latino, la mexicana Gloria Trevi publicaba su álbum El Amor, y así se sellaba prácticamente el final de 2015, año que vio coronar a la tercera filipina de la historia como Miss Universo. Y tú, ¿qué recuerdas de esos años? ¿Qué escuchabas? ¿Qué comías? ¿De quién estabas enamorado? Y es que seguramente estos u otros reinados del Miss Universo te traen y te seguirán trayendo este tipo de recuerdos. Soy Andrés Carmona y esta fue otra edición de Expediente Miss.